A donde te hallas hermosísimo lucero Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de esa copa te estoy viendo Y desde el fondo de mi copa tú te burlas con una risa que me mata el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré